La artista plástica Paola Ábalos presentó el catálogo de su exposición Silencios Sonoros, la cual emergió de su residencia en el Musa de la Universidad de Guadalajara, misma que fue visitada por 2.600 personas. Durante la presentación, Ábalos compartió cómo su experiencia siendo la artista residente del Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara dejó una huella indeleble en su desarrollo profesional y le brindó la oportunidad única de conectarse directamente con el público. La exposición, que exploró el proceso de la encaústica, una técnica ancestral previa al óleo, fue el fruto de aproximadamente un mes y medio de trabajo, y la artista expresó su sorpresa y gratitud por los logros alcanzados en tan corto periodo. La coordinadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la UDG, doctora Adriana Ruiz Rasura, elogió la maestría de Ábalos en esta técnica ancestral, utilizada por los griegos desde el siglo V a.C. La exposición también incorporó el concepto del silencio como parte integral de la obra de Ábalos, quien desafió la inmediatez y destacó la importancia de buscar el silencio en un mundo impulsado por la eficiencia y la inmediatez. El artista plástico Adrián Guerrero elogió la elección de Ábalos de incorporar el silencio en su obra como un acto de resistencia contra la rapidez y la búsqueda constante de utilidad. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.